Decretos de adopción de la estructura organizacional de la planta, del manual de funciones. Inmediatamente podemos entrar a nombrar los cargos de libre nombramiento y remoción de las nuevas secretarías. Y ya en este momento estamos haciendo estudio de hojas de vida para analizar las competencias de acuerdo a los cargos y realizar toda la escalera de encargos donde los funcionarios van a tener la oportunidad de tener ascenso. Tenemos, por ejemplo, secretarias que son profesionales. Entonces, en el cargo de profesionales se hace el análisis y pueden acceder a estos cargos. Primero con el personal que hoy está en planta, en carrera, y después el alcalde, por voluntad de él, le va a dar la oportunidad a las personas que están en provisionalidad. ¿Cuántos cargos son de libre nombramiento y remoción en el caso de secretarías de direcciones que serían nombrados? Tenemos las nuevas secretarías, son la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Secretaría de las TIC y la Secretaría de Desarrollo Económico. Esas tres secretarías. ¿Cuándo sería entonces totalmente efectivo este proceso? Como es un proceso, vamos paso a paso. Entonces, ya se sancionó el acuerdo, estamos sacando los decretos donde se adopta la planta, donde se adopta la estructura y donde se adopta el manual de funciones. Inmediatamente, el alcalde puede entrar a nombrar las personas de libre nombramiento y remoción en los cargos directivos para estructurar las diferentes secretarías, las nuevas secretarías. Secretaría, con las nuevas secretarías, ¿se suprime alguna otra dependencia o que se adhiera o alguna otra secretaría? Sí, la Dirección de Gestión del Riesgo entra a ser parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo. Bomberos que estaban en gobierno pasan a ser parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo. Se hacen algunos ajustes para organizar y modernizar la administración. Gracias. 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 Gracias.